Hola que tal mis amigos, yo soy Becken Salazar y en este video quiero enseñarles los acordes de la nueva canción de Redimido y a Vivaldez que se llama Conmigo Estaza, así que si quieren aprender estos acordes quédense conmigo en este video Muy bien amigos, las primeras notas que vamos a tocar para hacer la introducción va a ser la nota de Mi y la nota de Sol esas dos noticas las vamos a tocar al tiempo entonces aquí tengamos en cuenta para aquellos que están empezando los puntos que tenemos acá nos da la ubicación de tres notas principalmente aquí está la nota de Do, Re y aquí estaría Mi bueno, aquí estaría el séptimo trase y luego acá vamos a tocar la nota de Sol, segunda cuerda bueno, aquí es la segunda cuerda y vamos a tocar estas dos noticas al tiempo lo hago así ¿listo? muy bien, aquí está, lo hago en esa posición para que puedan verlo mejor bueno ahí está luego hacemos un arpejo del acorde de Mi menor el acorde de Mi menor recordemos que tiene aquí la cejilla aquí tenemos las posiciones de los otros dedos para que lo tengan en cuenta aquellos que hasta ahora están empezando con acordes se los voy a demostrar de esta forma entonces hago una cejilla dedo número tres miren la cuerda dedo número cuatro y aquí tengo el dedo número dos bueno, lo estoy tocando en la segunda cuerda así sería el acorde de Mi menor si, hacemos eso ahora vamos con el siguiente acorde que sería este un Re también con cejilla bueno lo que hago es que en el arpegio toco también la última cuerda que sería la nota de La ahí está ok otra vez ahora vamos aquí a este acorde de Sol bueno tal vez algunos lo conocen otros tal vez no yo lo hago como en posición de Max 7 sin embargo estoy tocando solamente la cuarta la segunda y hago la cejilla acá pero quinta cuerda es decir yo lo toco de esta forma si vamos a ver hasta ahí como sería entonces tengo aquí el Mi arpegio vamos al acorde de Sol ahora vamos a hacer un La menor 7 si creo que miren acá aquí está la cejilla dedo número 2 dedo número 3 si aquí está el acorde de La menor La menor 7 ahora me devuelvo a Sol el acorde de Sol lo voy a hacer así si aquí estoy tocando quinta cuarta y segunda soy muy específico con las cuerdas ok no estoy tocando la tercera ok la tercera no la estoy tocando en este momento empiezo a esto otra vez vamos hasta ahí y volvemos al acorde de Mi menor bueno hasta aquí tenemos la introducción y la primera estrofa la primera estrofa se repite exactamente igual la primera estrofa la segunda estrofa hay un pequeño cambio es decir hacemos el mismo círculo si ahora hacemos vamos aquí a La y lo que hacemos es caer a este Do bueno vamos a hablarlo de las notas principalmente entonces lo que voy a hacer aquí es tocar Do miren tercer traste y aquí tengo la nota de Mi bueno aquí en la segunda cuerda la segunda cuerda si aquí en tu traste ahora hago la misma posición hago la misma posición pero ahora es de Re y ahora voy a hacer otra vez el Mi del inicio bueno recuerden acá en el tercer punto ahí vamos a encontrar la nota de Mi en la quinta cuerda ok séptimo otra C ahí está ok otra vez aquí tengo el Re No bien aquí tengo esos primeros acordes que esos serían las notas del puente bien ahora estos acordes que estamos utilizando acá lo voy a repetir otra vez Do viene el Re viene nuestro siguiente acorde que sería el Sol si misma posición misma posición de lo que estamos haciendo acá en Du pero ahora empezando acá desde la nota de Sol ok recuerden aquí estaría Mi Fa Fa sonido Sol ok entonces por eso lo hacemos así y ahora el Sol es mayor entonces por eso lo hacemos en esta posición sería esto se repite dos veces en la canción bien y ahora vamos con el coro la parte del coro vamos a hacer los acordes aquí Mi menor otra vez al pein de Mi estoy haciendo aquí un Fa sostenido como nota de paso y luego paso a a Sol paso otra vez al acorde de Sol otra vez listo después de este acorde de Sol hago otra vez el Do luego hago un Re y otra vez voy al Do vamos al Re muy bien voy a mostrar otra vez acá Mi menor vamos al Fa lo pueden hacer así ok miren aquí estoy colocando dedo número 2 Fa sostenido aquí tengo la nota de La y aquí estoy haciendo un Re y luego puedo pasar al acorde de Sol bien ahí está ahora la parte del Rap cuando ya empieza a cantar Re y Mido lo que hacemos es lo siguiente acordes Sol hacemos un La volvemos otra vez al Sol y otra vez al Mi menor listo voy a hacerlo otra vez más despacio entonces Mi menor hacemos una nota de paso que es el Fa sostenido vamos al Sol ahora voy a hacer el La menor me devuelvo a Sol y otra vez Mi menor listo eso es amigos entonces recuerden que la canción está en la tonalidad de Mi menor esos serían los acordes básicos amigos eso es todo por hoy espero que les haya servido recuerden si les gusta el contenido del canal pueden suscribirse dejarme allí sus comentarios para saber que otros tutoriales les gustaría que subiéramos aquí en el canal Dios los bendiga nos vemos en un próximo video chau chau